Aunque aún estemos emocionados por los proyectos de Marvel y Disney como Capitán América Civil War o Avengers Infinity War, no podemos olvidar que ambos estudios tienen otros proyectos y grandes realidades como Big Hero 6. Se trata de la adorable aventura de un grupo de adolescentes que se unen con un simpático robot inflable para salvar al mundo con la ayuda de la tecnología. Hoy conoceremos 7 curiosidades sobre Big Hero 6. Vamos con el video. Número 1. Un pequeño detalle está en el tablón de anuncios de la oficina de la policía, ya que si se mira por encima del hombro del oficial se puede ver un pequeño cartel de Se Busca, de Hans. La escritura es demasiada pequeña para leer, por lo que nadie sabrá nunca los detalles, pero no hay nada para detener la imaginación. Comenta si tienes alguna idea sobre lo que podría haber hecho. Número 2. Walt Disney empleó su nuevo sistema, Dancing, para crear grandes multitudes, ya que en esta película se diseñaron 670 personajes. Eso representa una cifra superior a los 185 personajes de Ralph el Demoledor y los 80 de Enredados. Cada uno de los 670 personajes tiene hasta 32 cambios de vestuario, además de 32 distintos tonos de piel. Número 3. Esta película brinda un pequeño homenaje a una leyenda de los cómics, Stan Lee. Su retrato aparece colgado en una pared de la humilde morada de Fred. Número 4. En la película parece que la estación de la policía de San Fransokio mantiene buenas relaciones con el control animal, ya que en el escritorio del policía que toma la denuncia de Hero se puede ver a Starr y a Walt. Seguramente Chris Williams tuvo algo que ver con esto, ya que él dirigió esta película como tanto Walt. Número 5. Seguramente te preguntarás, ¿Cuáles son las dimensiones de Bi-Max? Bueno, pues él medía 182 metros. Cuando Hero le conoció en el Instituto Tecnológico de San Fransokio, posteriormente su traje le hizo alcanzar los más de 2.10 metros y le permitió levantar más de 450 kilos. Número 6. Pixar ha incluido la referencia A133 en casi todo lo que siempre ha hecho, y por supuesto no podría faltar aquí Big Hero 6, ya que este código es la referencia a la habitación en el Instituto de las Artes de California, donde John Luster y muchos otros de Disney y el personal de Pixar fueron capacitados para el maravilloso mundo de la animación. Número 7. Mientras que la presencia de una gigantesca estatua del Príncipe Hans podría llevar a creer que todo está bien para nuestro amigo congelado en el mundo de Big Hero 6, se quedará al lado cuando vea a Hero hacerme pedazos una estatua en su honor. Bueno, no es tan fácil aprender a controlar un poderoso puño poete de Bi-Max. Estas fueron las curiosidades sobre Big Hero 6. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tú qué piensas. Comenta. ¿Qué te ha parecido la película? Y si sabes algún dato interesante sobre Big Hero 6, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.